Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Después del pequeño parón, tenemos mucho de lo que hablar, tanto de AMD, como de Intel, como de NVIDIA. Así que, no me detengo más en la introducción. Un anuncio y... ¡empezamos! ¿No estás harto de que cada vez que instalas Windows 10 o Office, tener que andar buscando por ahí programillas para piratearlo, que acaban siendo un virus creado por un ruso para robarte la contraseña de tu cuenta de My Little Pony? No te preocupes porque JVG Mall está aquí para ayudarte. En esta tienda, por un precio ridículamente bajo, puedes comprar una licencia de Windows 10. u Office, para activarlos de forma completamente legal y sin tener que andarte instalando programas raros por ahí. Comprar una clave en JVG Mall es súper sencillo. Podéis hacer a la tienda en los enlaces que tendréis en la descripción de este vídeo. Una vez entréis, simplemente le dais a comprar, aplicáis los códigos de descuento que encontraréis en la descripción de este vídeo. Os recomiendo pagar utilizando Paypal y a cabo de unos minutos os llegará la clave. Para activar vuestro Windows 10, solo tenéis que buscar activación en la barra de búsqueda que tenemos en la parte de abajo, darle a introducir una nueva clave de producto, meter la que os ha llegado a vuestra cuenta de JVG Mall y listo, tenéis vuestro Windows 10 activado de forma completamente legal. Si queréis saber más sobre estas claves y por qué son más baratas, tenéis un vídeo sobre las claves OEM en mi canal. Podéis ir a verlo. Ahora, os salgo con este vídeo. Vamos a empezar hablando por Intel, porque Intel esta semana ha anunciado los poderesadores de onceava generación para portátiles de alto rendimiento, los poderesadores Tiger Lake H. Hasta ahora los 10 nanómetros habían estado reservados para poderesadores de vago consumo con un máximo de cuatro núcleos enfocados a Ultrabooks. Ahora por fin llegan a los portátiles de alto rendimiento y por fin los vemos con una configuración de hasta ocho núcleos. En total tenemos cuatro modelos de ocho núcleos y 16 hilos. Estos van del i7 a 11800H con una frecuencia turbo en todos los núcleos de 4,2 GHz al i9 a 11980HK con una frecuencia turbo en todos los núcleos de 4,5 GHz. La única diferencia entre los cuatro modelos de ocho núcleos es la frecuencia, que va de 4,2 a 4,5 en el modelo top. El TDP de los procesadores es configurable por la de ensambladoras entre 35 y 45 W, salvo el modelo tope de gama. El H-Cap tiene un TDP que puede ir hasta los 65 W y además tiene la posibilidad de hacerlo overclock. Quien compre un portátil con este procesador podrá overclockearlo. Aunque yo os adelanto que como con modelos anteriores de la gama H-Cap, estos son chips muy limitados que se montan solo en portátiles super tope de gama, de estos que son super gordos y enormes y cuentan con una fuente de alimentación y un disipador que puede permitir cierto overclock. En porterías gaming normales seguramente el procesador que más veamos sea el i7 a 11800H. El modelo de H-Cap también puede alcanzar una frecuencia boost cuando solo un núcleo está activo de hasta 5 GHz mientras que el i7 a 11800H se queda en 4,6 GHz. De todas formas en portátiles esta frecuencia boost es más que nada para aparecer especificaciones y poco más porque es algo que prácticamente nunca vamos a ver. De hecho la frecuencia de 4,2 a 4,5 GHz también es una frecuencia que bajo cargas pesadas no vamos a ver. En este canal hemos probado muchos portátiles gaming y suelen funcionar entre 3,2-3,6 GHz cuando le metes mucha caña y el procesador se empieza a calentar. Por debajo tendremos dos modelos más de 6 núcleos y 12 hilos. El i5 a 11400H y el i5 a 11260H. La única diferencia es que uno viene con una frecuencia boost de 4 GHz y el otro 4,1 GHz. Intel como no en sus diapositivas asegura que el i9 a 11900H Cap es hasta un 26% más rápido en gaming que el tope de gama de AMD, el Ryzen 9 5900HX. Y de hecho incluso asegura que su i5 a 11400H es suficiente para vencer al Ryzen 9 5900HS de AMD. Bueno, cuando Intel anunció Rocket Lake también decían que Rocket Lake superaba a Zen 3 en juegos y luego resultó que no solo eran más rápidos que los Ryzen 5000 sino que Rocket Lake era incluso más lento que la décima generación. Así que tendremos que esperar a las reviews para ver si esto que dice Intel es verdad. Lo que desde luego Intel ha hecho mucho mejor que AMD a la hora de lanzar sus procesadores es que el mismo día que Intel os ha presentado, todas las marcas han anunciado sus portátiles con estos procesadores. En el caso de AMD, como no son capaces de tener un stock decente en sus modelos para portátiles, pues tenemos muy poquitos portátiles gaming que utilizan los Ryzen 5000 y en Ultrabook ni os cuento, yo me quería comprar un portátil con el Ryzen 9 4800U o el Ryzen 9 5800U y son imposibles de conseguir. Al final me he tenido que ir al i7 o 1165G7 porque encontrar un buen Ultrabook con poderesador AMD es imposible. Eso quiere decir que seguramente antes de finales de mes ya tengamos los primeros portátiles gaming con procesadores Tiger Lake en el mercado y empezamos a ver reviews de Tiger Lake vs Ryzen 5000. Algo que será muy interesante de ver. Último proceso de fabricación de Intel, los dinanómetros SuperFin. Última arquitectura Tiger Lake con modelos de 8 núcleos compitiendo contra los modelos de 8 núcleos AMD utilizando la última arquitectura de AMD y los dinanómetros de TSMC. Aquí vamos a ver de verdad que compañía tiene los mejores procesadores cuando utilizan su última tecnología. Eso sí, desde China nos ha llegado esta semana una comparativa bastante interesante. El i5-11400H, procesador Tiger Lake para portátiles, versus el i5-11400, procesador Rocket Lake S para sobremesa. Como bien sabéis, el primero viene fabricado en los dinanómetros SuperFin y el segundo en los 14 nanómetros plus, 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 plus. Cuando se ponen ambos procesadores a trabajar a la misma frecuencia, el procesador Tiger Lake es tan solo un 35% más eficiente. Eso quiere decir que a nivel de eficiencia energética, los dinanómetros SuperFin son un salto muy pequeño. Hay que tener en cuenta que los 14 nanómetros se introdujeron hace ya 6 años. Un 35% de mejora en eficiencia en 6 años es terrible. Eso sí, también hay que tener en cuenta que la arquitectura del i5-11400H y la del i5-11400 no es idéntica. Tiger Lake utiliza los núcleos Willow Cove, mientras que Rocket Lake utiliza los núcleos Sunny Cove, la generación anterior. La diferencia principal entre estos dos núcleos es que los núcleos Willow Cove tienen cachés mucho más grandes, por lo tanto su consumo aumenta. Eso quiere decir que esa diferencia en eficiencia de un 35% podría ser mayor si tenemos en cuenta las diferencias en arquitectura. De todas formas, sí que parece que Tiger Lake en cuanto a eficiencia va a ser un poco decepcionante. Ya lo hemos visto con los Tiger Lake U. El i7-11065G7 consume más teniendo 4 núcleos que el Ryzen 9 5800U teniendo 8 núcleos. Aunque claro, del 5801 hay stock, así que tienes que comprarse iOS y el i7. Pero bueno, ahí se ve que Tiger Lake y los 10 nanómetros SuperFin están muy lejos en cuanto a eficiencia energética de Zen 3 y los 10 nanómetros de TSMC. Los 10 nanómetros SuperFin no son lo que inicialmente Intel buscaba con los 10 nanómetros. Después de los fracasos iniciales con el proceso de fabricación de 10 nanómetros, Intel relajó los objetivos. Inicialmente los 10 nanómetros de Intel iban a ser un proceso competitivo respecto a los 10 nanómetros de TSMC, iban a ser más o menos poderosos equivalentes. Pero finalmente los 10 nanómetros SuperFin son más una nueva iteración de los 14 nanómetros de siempre, una versión mejorada, que los 10 nanómetros que Intel tenía planeados originalmente. Intel nos dará un salto importante en poderosos de fabricación hasta que no se pase a las litografías EUV. Pero para eso necesita tener en marcha la nueva maquinaria EUV, van con mucho retraso respecto a TSMC y a Samsung comprando estas máquinas, así que el salto no lo harán hasta seguramente 2023. De todas formas, los 10 nanómetros SuperFin llegarán a sobremesa a finales de este año con los procesadores Alder Lake S, la 12ª generación de procesadores para sobremesa. Intel inicialmente planeaba un lanzamiento en septiembre, pero estos procesadores llevan asociados a ellos un montón de tecnologías que hace falta desarrollar, como son las memorias DDR5, el PCI Express 5.0... Entonces el lanzamiento de Alder Lake no solo depende de que Intel tenga Alder Lake listo, cosa que probablemente tengan, porque ya hemos visto muestras de ingeniería funcionando a frecuencias finales y con configuraciones de núcleos finales, sino que también depende de que los fabricantes de placas base tengan preparadas nuevas placas base con soporte DDR5 y PCI Express 5.0 y también depende de que los fabricantes de memoria RAM tengan lista las memorias RAM DDR5. Esto llevaría a Intel al retrasar el lanzamiento de septiembre a noviembre. De todas formas hay muchas voces en la industria que dicen que a finales de este año es demasiado ambicioso, y seguramente la cosa acabe teniendo que retrasarse a principios del año que viene. De todas formas el controlador de memoria de Alder Lake soporta memorias DDR4 y DDR5, y vamos a tener placas base Z690 que soporten memorias DDR4 y otras que soporten memorias DDR5. Eso quiere decir que Intel inicialmente podría lanzar a finales de año Alder Lake con placas base con memorias DDR4 y dejar DDR5 para principios del año que viene. Veremos lo que hace. De momento esta semana nos hemos encontrado con una muestra de ingeniería Alder Lake que es llamada Intel Core 1800. Este es un procesador de 16 núcleos, es decir el topo de gama. Este procesador combina 8 núcleos de alto rendimiento con 8 núcleos de bajo consumo. Lo interesante es que en la filtración se muestran un montón de datos, entre ellas que la frecuencia turbo máxima es de 4,6 GHz, probablemente frecuencias finales de este procesador y que en cuanto a TDP, el Power Limit 1 está situado en 125W y el procesador puede mantener este consumo durante 56 segundos y después hay un segundo Power Limit, el PL2, el cual es de 228W, consumo muy elevado, aunque solo se permite durante 2,44 milisegundos. Es decir, este consumo está pensado para pequeños picos que el procesador tenga. Por ejemplo, clica en un enlace en una página web y el procesador puede disparar sus frecuencias durante unos milisegundos para cargar la web siguiente. No está pensado para cargas de trabajo largas. De todas formas, ya sabemos cómo funciona esto del PL2. Con Intel, lo que siempre hacen los fabricantes de placas base es cambiar en la BIOS el límite de tiempo del Power Limit 2 y configurar que pueda funcionar de forma indefinida. Es decir, que el procesador pueda consumir 228W todo el tiempo que quiera y de esta forma el procesador pueda mantener siempre sus frecuencias máximas. Esto es algo que los fabricantes de placas base lo llevan haciendo años. Es decir, que como Tiger Lake, seguramente Alder Lake no sea una arquitectura que destaque por su eficiencia. Respecto a Ryzen, van a consumir más, pero habrá que ver qué rendimiento obtienen. Si estos procesadores son más rápidos que los Ryzen que se encuentran en el mercado, seguramente los Ryzen 6000 que sean refritos de los Ryzen 5000, pues nos dará igual que consumen los vatios extra. Si resulta que son más lentos y encima consumen más, pues mala cosa. Esta semana también hemos sabido que Intel con Alder Lake está intentando presionar a los fabricantes de placas base para que se pasen al estándar ATX-12VO. De este estándar ya hemos hablado alguna vez. Ahora mismo en nuestro PC la conversión de voltaje se realiza en la fuente de alimentación. Nuestras fuentes de alimentación tienen tres carriles, el de 12V, el de 5V y el de 3,3V. El estándar ATX-12V2 simplifica esto. Las fuentes de alimentación solo tienen carril de 12V y la conversión de voltaje a 5 y a 3,3V se realiza en la placa base. Se simplifican las fuentes de alimentación y se añade complejidad a la placa base. ¿Por qué este cambio? Porque hacer la conversión de voltaje más cerca de los dispositivos que van a utilizar esa energía es mucho más eficiente. Enviar 3,3V por líneas de alimentación muy largas es poco eficiente. Así que que esa conversión se haga en la placa base justo antes de enviarla al dispositivo que lo necesita es lo más eficiente. Hardware Lux hizo pruebas con un sistema con un i7-11700K. Y cuando el sistema está trabajando al máximo rendimiento no hay una diferencia en consumo demasiado importante. Se pasan de 232W a 224W con el estándar ATX-12VO. Sin embargo, en Eidl, es decir, cuando nuestro PC está en reposo y no está trabajando, hay unas diferencias en consumo enormes. Pasamos un sistema que consume 35W a un sistema que puede consumir tan solo 7,4W. Podemos reducir el consumo de nuestro PC casi 5 veces cuando está en reposo. Y pasar de consumir 35W a que nuestro PC consuma menos que una bombilla. Esto me parece una mejora en eficiencia muy interesante. Quizá no para un PC Gaming porque lo encendemos, jugamos, luego lo apagamos. Pero para PC de oficina, que están todo el día trabajando casi al mínimo, que todos los PC de una oficina pasen a consumir 5 veces menos, ojo, es una mejora muy importante. De hecho, ya hay algún fabricante de PC premontados que utiliza este estándar precisamente por esto. Por lo tanto, el salto a este estándar ATX-12VO a mí me parece un salto necesario y algo que es una mejora respecto al estándar que tenemos actualmente. Eso sí, va a generar muchos dolores de cabeza porque si ya hemos dicho antes que vamos a tener placas base Z690 con soporte para DDR5 y otras con soporte para DDR4, vamos a tener placas con el estándar ATX-12 y placas con el estándar ATX-24. Un lío tremendo para irte a comprar una placa base. Y claro, nuestras fuentes de alimentación tampoco soportan este nuevo estándar. Entonces, hasta que cambiemos de fuente de alimentación tocará andar con adaptadores. Habrá que mirar que el carril 12V de nuestra placa base sea capaz de soportar la carga de todo el PC. Va a ser un caos la primera generación, pero yo creo que a la larga este estándar va a tener muchos beneficios y creo que deberíamos dar el salto a este nuevo estándar. En cuanto a tarjetas gráficas también tenemos filtraciones muy interesantes y es que se han filtrado dos Intel XE HP, es decir, las Intel XE enfocadas a datacenters. En concreto, se han filtrado los dos modelos más básicos, el modelo que cuenta con un tile y el modelo que cuenta con dos tiles. Si recordáis alguna vez que hemos hablado de estas Intel XE, están formadas por un diseño de chiplets. Tenemos hasta cuatro tarjetas gráficas que se unen para formar una más grande. Aquí tendríamos el modelo donde solo tenemos un solo chiplet y el modelo donde tenemos dos chiplets. Aunque esto entre comillas, ya que con uno de los chiplets está formado a su vez por muchos chiplets. El modelo básico con un solo chiplet tiene unas especificaciones bastante modestas. 3.076 núcleos unidos a 16 GB de memoria HBM2E. Tendría un TDP de 150 vatios. Mientras que el modelo con dos tiles contaría con 7680 núcleos unidos a 32 GB de memoria HBM2E con un TDP de 300 vatios. Aquí ya nos metemos en una gráfica con una potencia mucho más respetable. Ver renders del diseño final de las gráficas quiere indicar que estas están en una fase de desarrollo ya muy avanzado y que podríamos ver un lanzamiento a corto plazo. Lo que van a permitir a Intel estas gráficas es hacer lo que Invia también está buscando creando los propios procesadores ARM. Y es crear datacenters donde todo el hardware que se utilice sea hardware Intel. Y precisamente Intel se ha liado con Lenovo para crear SuperMOOCNG, el primer superordenador que va a estar formado por todo hardware de Intel. Va a unir procesadores Sapphire Rapids con memorias Intel Optane y tarjetas gráficas Intel XE. Pero las gráficas para datacenters no parece que sea lo único que está a punto de llegar al mercado. El ingeniero de Intel encargado las relaciones con los estudios de videojuegos ha escrito en Twitter que las gráficas DG2, las gráficas dedicadas de Intel para gaming, están a la vuelta de la esquina. Y justamente estas semanas han filtrado las especificaciones y un diagrama de las Intel XE para portátiles. En el diagrama vemos un par de cosas interesantes. Las gráficas DG2 irán unidas a los procesadores Teger Lake H mediante una conexión PCI Express 4.0 con 12 líneas, no con 16 que es lo tradicional. ¿Por qué en 12 y no 16 como el resto de gráficas? Pues seguramente porque siendo PCI Express 4.0 no hay tanto utilizar las 12 líneas y pueden dedicar esas 4 líneas extra a otras cosas como el SSD. En cuanto a especificaciones, los modelos de portátiles tendrían las mismas que ya se iban filtrando en su momento para sobremesa. Las gráficas para gaming van a ser muy diferentes de las gráficas para atracentes. Aquí no vamos a tener tantas florituras con el diseño de chips, no, vamos a tener diseños monolíticos de un solo tile. Además de que seguramente no estén fabricadas por Intel sino por TSMC. El modelo tope de gama contará con 512 unidades de cómputo, es decir, 4096 núcleos, unidos a 16GB de memoria, GDR6 con un boost de 252 bits y tendría un TDP de 100W. Mientras que se espera que el modelo de sobremesa aumente su TDP hasta los 275W. En portátiles, este modelo alcanzaría una frecuencia turbo de 1,8GHz y tendría una frecuencia base de 1,1GHz. Por debajo tendríamos otro modelo que, en vez de tener 502 unidades de cómputo, tendría 384. La memoria también se rededuce de 16 a 12GB. Su TDP también rondará a los 100W. El siguiente modelo recorta la cantidad de unidades de cómputo a 256 y la memoria baja a 8GB. En este caso también tendremos una frecuencia boost de tan solo 1,4GHz. Seguramente este modelo ya está enfocado a eficiencia energética y a portátiles finos. Y ya muy por debajo tendremos dos modelos con 196 y 128 unidades de cómputo unidos a 4GB de memoria. Estas gráficas seguramente serán enfocadas a competir contra las MX de NVIDIA. Es decir, no gráficas para gaming sino gráficas para ultrabooks. Esperemos que eso de que estas gráficas estén a la vuelta de la esquina signifique que van a salir durante este año. Tal y como está el mercado de gráficas, un tercer competidor nos vendría muy bien. Aunque el problema de estas gráficas es que las fabrica TSMC, misma fundición que fabrica todos los productores de AMD. Y TSMC está ahora mismo saturada. Por lo tanto, seguramente Intel no pueda producir demasiadas estas gráficas y no vaya a solucionar el problema de stock. Pero oye, unas cuantas gráficas más en el mercado no van a hacer daño a nadie. Además para Intel es un momento buenísimo para entrar. Aunque esta primera generación de gráficas pueda dejar que desear, cosa que sería muy probable, ya que están compitiendo contra AMD e NVIDIA, las cuales llevan décadas fabricando tarjetas gráficas, es posible que a Intel le cueste un poquito ponerse a la altura de AMD y de NVIDIA. Ya solo en software tienen mucho trabajo que hacer. No hay stock de gráficas AMD ni de gráficas NVIDIA. Así que por muy malas que fuesen estas gráficas, se van a vender igualmente. Y eso para una primera generación de gráficas es buenísimo. Que un montón de gente empiece a comprar estas gráficas significa que va a haber muchos usuarios en vez utilizándolas. Y significa que los desarrolladores de videojuegos se van a preocupar por optimizar sus juegos para ellas. Así que para Intel es el mejor momento para lanzar estas gráficas. Es uno de los pocos momentos de la historia en los que realmente no importa si tu producto es bueno o malo, se va a vender igualmente. Y en el éxito 100% asegurado. Pasamos ahora a hablar de AMD, que también tiene cosas interesantes esta semana. MSI ha visto como se ha filtrado el lanzamiento de 8 nuevas placas base con el chipset X570S. El X570 que ya existía hasta ahora con una S al final. Este parece ser un nuevo chipset X570 más refinado, el cual puede ser refrigerado de forma pasiva. Es decir, ya no va a hacer falta el típico ventilador que veíamos en todas las placas base X570. AMD va a renovar el chipset por una versión más pulida que consume menos y ya no necesita refrigeración activa. Esto podría hacer que las placas X570 bajasen de precio, aunque ya sabemos cómo va esto. Nuevas placas base, encima te las van a vender como silenciosas y más eficientes. Eso de que vayan a seguir más baratas, lo veremos. Lo que sí que ha estado bajando de precio las últimas semanas son los Ryzen 5000. Además, su stock parece que está aumentando. AMD parece que por fin ha conseguido más obleas por parte de TSMC. Y eso está haciendo que pueda producir más Ryzen 5000 y esto está haciendo que su precio se vaya reduciendo en las tiendas. Tiene pinta que durante el verano los Ryzen 5000 se van a volver bastante interesantes. Su precio por fin va a bajar y van a tener precios con sentido, no los que tienen ahora. Y además parece que van a salir nuevas placas base X570S que van a ser más simples. No van a necesitar un ventilador en el chipset. Seguramente resuelvan los problemillas que ha habido con los USBs y alguna cosilla más. Así que puede que durante este verano comprarse un Ryzen 5000 por fin merezca la pena y no haya que pagar una burrada por ellos. Además, seguramente hacia finales de año saldrán los Ryzen 6000 que van a ser Zen 3 Plus. Van a ser una versión un poco mejorada de los Ryzen actuales. Ya que TSMC aún no tiene producción suficiente a 5 nanómetros para lanzar Zen 4. Eso llegará el año que viene. Una versión un poco más pulida de los Ryzen 5000, con quizá la posibilidad de alcanzar esos 5 GHz que tanto tiempo ha llevado AMD buscando, podría ser bastante interesante y podría ser competitivo contra Alder Lake. Eso lo veremos a finales de año. A finales de año también llegará un chip muy interesante que llevo mucho tiempo esperando, que es el procesador Exynos de Samsung junto a una gráfica RDNA a 5 nanómetros. Este chip llegaría tanto para dispositivos móviles como para portátiles. Y esperemos que sea el primer chip ARM que busca hacer competencia a la Polen One, que ahora mismo no tiene competencia por parte de nadie. Los chips ARM de Qualcomm, Samsung o Mediatek están a años luz de la Polen One. La gráfica RDNA fabricada en el proceso de fabricación a 5 nanómetros de Samsung creo que va a cumplir, pero me da un poco de miedo el procesador Exynos. Si Samsung utiliza los núcleos ARM de referencia como has estado utilizando hasta ahora con los chips Exynos, pues este procesador no tiene nada que hacer contra la Polen One. Va a tener una potencia mononúcleo, más o menos la mitad que la Polen One. Así que va a ser un chip para meter a móviles, quizá algún Chromebook y poco más. Ojalá Samsung se le ocurre con núcleos personalizados y lance algo que pueda hacer competencia a la Polen One. Y en el futuro podamos ver dispositivos Android que se asemejen en potencia a los iPhone y podamos ver sobre todo portátiles con Windows 10 ARM que sean competencia de los portátiles Intel y AMD y de los portátiles de Apple. Pero viendo la historia de los Exynos y cómo han ido a peor cada año, me da a mí que esto no va a pasar. Igualmente tengo ganas de ver este chip en acción y ver cómo la gráfica de RDNA de AMD se mueve en dispositivos móviles. Su competencia directa serán las gráficas Adreno de Qualcomm, las gráficas más potentes en el mercado Android. Curiosamente, Adreno es un anagrama de Radeon. Adreno fue creada por Atip y después vendida a Qualcomm. Han pasado ya muchos años de esto, pero de alguna forma AMD va a competir contra su propia creación. En cuanto a gráficas de sobremesa, también tenemos noticias respecto a los modelos de gama media y gama baja. AMD se prepara para lanzar la RX 6600 XT y la RX 6600, las cuales han filtrado sus especificaciones en GPU-Z. La 6600 XT contará con 2048 stream procesos, mientras que la 6600 contará con 1792. Ambas estarán unidos a 8 GB de memoria GDDR6 junto a un boost de 128 bits y según parece una memoria Infinity Cache que se reduce a la mitad respecto a sus hermanas mayores. Tendremos 64 MB. Respecto a la serie 5000, tenemos un downgrade en número de núcleos. La 5600 XT contaba con 2304 núcleos versus 2048 en la 6600 XT. Esto quiere decir que toda la mejora que haya de rendimiento, si es que existe, vendrá por parte del salto de RDNA1 a RDNA2. Esto quiere decir que, desde luego, no vamos a ver un salto significativo de rendimiento y vamos a tener más o menos lo mismo que ya teníamos actualizado a la última arquitectura. Teniendo en cuenta que, seguramente, el stock de estas gráficas también será nulo, pues estamos ante unas gráficas muy poco interesantes. Mucho menos interesante todavía es la 6500 XT. Esta gráfica contará con 1024 núcleos, 16 MB de memoria Infinity Cache, unidos a tan solo 4 GB de memoria junto a un boost de 64 bits. Una configuración de memoria súper pobre. Si esto le sumamos que también la memoria Infinity Cache es muy limitada, 16 MB, mientras que los modelos tope de gama tenemos 64, pues hace una gráfica que su rendimiento va a dejar mucho que desear y que seguramente tenga problemas para pasar de 720p. Respecto a su predecesora, la 5500 XT es un downgrade muy bestia. Pasamos de 1408 núcleos a 1024 y pasamos de 8 GB con una interfaz de 128 bits a 4 con una interfaz de 64 bits. Esta gráfica ya se adelanto que va a ser basura. De esta igual sí que hay stock porque nadie va a querer comprarla. Desde luego para minería no sirve, así que quizá esta sí que la encontremos en las tiendas. En fin, muy decepcionante estas gráficas de gama media y gama baja de AMD. Este siempre ha sido el segmento que mejor se le ha dado a AMD en gráficas. En la gama alta llevan muchos años sin competir de tú a tú respecto a NVIDIA, pero en la gama media siempre tenían opciones muy interesantes e incluso en muchas generaciones superaban por bastante a NVIDIA. Este año parece que ese segmento les da un poco igual. Total, ya le están forrando con los mineros para que lanzar gráficas competitivas. Bueno, ellos verán lo que hacen. Si los mineros siguen comprando sus gráficas les iría bien. Si en algún momento los mineros dejan de comprarlas, pues buena suerte vendiendo estas gráficas a los jugadores de videojuegos. Después respecto a AMD tenemos un par de rumores que yo cogería con pinzas porque todavía queda mucho para que estos productos lleguen al mercado. El primero es el rumor de que el futuro Ryzen 9 6900H, el futuro procesador tope de gama para portátiles gaming de AMD, ofrecería 8 núcleos basados en Zen 3 Plus y una gráfica por fin basada en RDNA 2 y no en Vega. Este procesador utilizaría el poder sobrefabricación a 6 nanómetros de TSMC. Los 6 nanómetros de TSMC son los 7 nanómetros que ya tienen un poco más pulidos. Además, este procesador vendría con soporte para memorias DDR5. Este sería el procesador que tendría que hacer frente a los futuros procesadores Alder Lake de Intel para portátiles hasta que los futuros procesadores Zen 4 y el poder sobrefabricación a 5 nanómetros de TSMC estén listos. En cuanto a gráficas también tenemos rumores, estos todavía menos fiables ya que aquí sí que se habla de mucho futuro. Esta semana ha estado dando vueltas el rumor de que la futura RX 7900 XT utilizará un diseño de chiplets donde se unirán dos gráficas similares a la actual 6900 XT para formar una gráfica más grande. Las apuestas de su rendimiento van desde que será entre un 60% o un 80% más rápida que la 6900 XT debido a que es básicamente dos de estas gráficas a que tenemos que restar la pérdida por las atencias en el diseño de chiplets a que su rendimiento será tres veces superior. Estos rumores también indican que la 7900 XT sería la única gráfica RDNA 3 que utilizaría un diseño de chiplets. El resto de la gama utilizaría un diseño monolítico igual que hasta ahora. Bueno, antes de meternos en cuánto podría rendir una gráfica de chiplets, esperemos a ver si de verdad MD planea lanzar en el mercado doméstico un diseño de chiplets. Una gráfica basada en chiplets va a ser bastante costosa ya que hace falta intercomunicaciones muy rápidas entre los chiplets. No es como en procesadores donde 64 GB por segundo sirve. Hay que hablar de conexiones que seguramente ronden los TB por segundo de ancho de banda para que un diseño de chiplets en gráficas funcione. Y eso requiere que las gráficas estén conectadas mediante un interpose activo, es decir, que haya silicio uniendo los silicios. Y aunque se pueda hacer, tenemos las gráficas Intel XE de Intel para datacenters que están diseñadas de esta forma. Es un diseño que a día de hoy es muy caro y que quizá en el segmento gaming no tenga demasiado sentido. Además sería una gráfica enorme con el consumo de 26900 XT, el calor de 26900 XT. No sé yo si esto en el mercado gaming tiene mucho sentido. Quizá para datacenters sí, y no me extrañaría ver una gráfica para datacenters o para el mundo profesional con un diseño de chiplets, pero para gaming lo veo muy aventurado pensar que el año que viene podría salir una gráfica así. Pero bueno, cuando hemos hablado de RDNA 2, ya hemos hablado bastantes veces que se parece mucho a lo que fue CN1 en procesadores. RDNA 2, aunque no es un diseño de chiplets, pone las bases para en el futuro poder crear una gráfica de chiplets. Implementa por ejemplo memorias cachet gigantes, las cuales son la clave con la que AMD consiguió que los diseños de chiplets funcionasen muy bien en procesadores. Está claro que AMD se está dirigiendo a gráficas de chiplets y que está añadiendo el camino con RDNA 2, pero veremos si RDNA 3 es la elegida para que estos diseños lleguen al mercado gaming. Y bueno, que hay de NVIDIA. NVIDIA aprovechando el lanzamiento de Tiger Lake H, ha anunciado sus RTX 3050 Ti y RTX 3050 para portátiles. Y oye, las gráficas no tienen mala pinta. La 3050 Ti cuenta con 2560 cuda cores y la 3050 cuenta con 2048 cuda cores. El TDP de estas gráficas se puede configurar entre 35 y 80 vatios. El principal problema que les veo es que vienen con tan solo 4 GB de memoria GDDR6, lo cual es muy muy escaso. Sí que es verdad que estas gráficas no tienen mucha potencia, más o menos un 50% menos con una 3060. Están enfocadas a 1080p, desde luego, no dan para más. Y están enfocadas sobre todo a juegos eSports. No son gráficas pensadas para jugar a último juego AAA en ultra con todo al máximo, pero unas 4 GB es muy poco y algo que va a limitar mucho a estas gráficas. Que NVIDIA las vea como gráficas para eSports sobre todo no quiere decir que no tengan potencia suficiente para jugar a juegos AAA. De hecho, son gráficas con una potencia bastante respetable. Según NVIDIA, la 3050 Ti es hasta un 50% más rápida que la 1650 Ti para portátiles la que viene a sustituir. Así que en cuanto a rendimiento, no está nada mal. Encima son gráficas RTX, eso quiere decir que traen Tensor Cores y RT Cores. Los Tensor Cores son los más interesantes porque estas gráficas soportan DLSS. DLSS a estas gráficas les va a venir de lujo. De hecho, según NVIDIA, en algunos juegos a 1080p incluso puedes pasar de 60 FPS si activas Ray Tracing y DLSS con la 3050 Ti. No sé cómo de verdad será esto, qué experiencia darán estas gráficas con Ray Tracing. Pero oye, quizá con Ray Tracing en medio y cuando el S.A. se ha activado no vayan del todo mal. La cosa es que son gráficas competentes en cuanto a potencia. Además traen DLSS para darles ese extra de rendimiento que les va a venir súper bien. Pero con 4 GB, muchos AAA se van a quedar cortas y te puedes encontrar con problemas. Con 6 GB las gráficas hubieran sido mucho mejores. Mientras tanto, si nos vamos al otro extremo de la balanza, las RTX 3080 Ti ya se están empezando a dejar ver. Están empezando a llegar a algunas manos. Por si hay algún despistado, la 3080 Ti es básicamente una 3090 pero que tiene 12 en vez de 24 GB de memoria. La gráfica existe, ya que él la tiene, seguramente algún minero que la ha conseguido directamente a alguna fábrica. Y se espera que su anuncio oficial sea el 31 de mayo. También se espera que en esa fecha se anuncie la 3070 Ti. Este debería ser un lanzamiento interesante, sobre todo por comparar con la 6900 XT de AMD. Pero como no hay stock de ninguna de las dos, pues nos interesa entre poco y nada la 3080 Ti. Más interesante es que Galax ha lanzado su 3060 Ti y 3060 LHR, la segunda versión de las gráficas capadas para minería. La 3060 originalmente se lanzó con la limitación para minería que hacía que rindiese la mitad. Duró dos días hasta que en vez de lanzó unos drivers que la deslimitaban. Y ahora viene la versión 2 de esta limitación, la cual veremos cuánto dura. Pero en principio todas las RTX deberían actualizarse a partir de ahora a unos nuevos chips que vengan con esta limitación. Haciendo que para minería rindan la mitad de lo que estaban rindiendo hasta ahora. Y obligando a los mineros a irse a las NVIDIA CMP para minería, que son más caras. ¿Sería esto para que los mineros dejen de comprarlas y que haya más stock de gráficas gaming? Pues lo veremos en las próximas semanas. Por esto terminamos el noticiario. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal. Y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.